Atención, segunda semana de oración, Dios no renuncia a ti. Orador, Pastor Arely Barbosa. Buenas noches, jóvenes y hermanos. ¿Pasan bien? ¿Todo bien? ¡Qué bueno! Una semana termina muy rápido, ¿eh? Ya estamos en miércoles, ¿eh? Y mañana, jueves, viernes, sábado, y cerró la clausura. Mas está siendo muy, muy bueno poder estar con ustedes. Las capillas de mañana y por la tarde. ¡Guau, hermanos! Están siendo muy especiales. ¿Cuántos de ustedes están as capillas de mañana o por la tarde? ¡Levando la mano! ¡Ay, muchos acá! ¡Qué bueno! Si hay algún hermano de la comunidad que le gustaría venir, es bienvenido acá. Hoy hablamos sobre sexualidad. ¡Imagine! Hoy pegó fuego. Pegó fuego aquí en este auditorio. ¡Fuego! Ayer hablamos de enamoramiento. Ya hablamos de muchas cosas buenas. Y en esta noche, una noche especial. Hay un pensador que habla. Siempre me gusta introduzir el tema hablando una historia, una experiencia. Esto se llama en oratorio, ¿será que es así? Quebra gelo. Quebra gelo. Rompe gelo. Eso. Hay un pensador que habla que la vida de una persona se procesa en tres niveles. Lo primero nivel es el nivel de los picos de montañas. Cuando todo sonríe, todo da cierto, todo queda bien. También, usted consigue las cosas, recibe una buena noticia, una promoción. La lenguaje futebolística. Es el día que la pelota bate en la trave. En el arco. Bate en el arco y entra, ¿no? Sí. 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 Este es el día en que todo da cierto. Todo va bien. Pero el pensador habla que, entonces, tiene los días de las planícies. Cuando no ocurre ni cosa muy buena, ni tampoco cosa mala. Días normales. Estos son la mayoría de nuestros días. No ocurren cosas muy grandes, pequeñas. Días normales. Usted ni se acuerda de estos días. Y el pensador termina diciendo, pero hay uno más. Un nivel más. Los días de los valles. Estos días son días difíciles. Cuando recibimos noticias trágicas. Una pérdida. Una situación terrible. Una doenza. Una tragedia. Y el pensador concluye esta historia, esta idea, diciendo, Ninguna persona piense que pasará la vida pulando, saltando de pico en pico, se olvidando de las planícies y dos valles. Por eso, en esta noche, es posible que yo estoy predicando a personas que están en los picos. Todo fue muy bien. Hoy fue un día espectacular. Es posible que yo estoy predicando esta noche para una persona que hoy fue un día normal. No ocurrió nada muy bueno, ni nada muy malo. Pero es posible que yo estoy predicando esta noche para una persona que está viviendo un día del valle. Una noticia trágica. Un sentimiento malo. Pero a todos, Dios nos invita. Yo estoy con vosotros siempre. En la altura, los picos, Dios está con nosotros. En la planície, Dios está con nosotros y nos valles. Él mismo dice, Ainda que pase por el valle de la sombra de la muerte, Yo estoy contigo siempre. Que bueno, ¿no? Dios nuestro gran amigo. Vamos leer la palabra de Dios en esta noche. Y yo tengo una historia espectacular en esta noche. Uau. Ya están me conociendo, ¿no? Yo soy contador de historias, ¿no? Puede lembrar las historias ayer por la noche, Rahab, ¿no? Hey, Rahab, ¿eh? Una mujer fantástica. Vamos leer 2 Samuel, 2 Samuel, 2 Samuel, capítulo 11. 11. Y esto es una historia, una historia impresionante. Segundo Samuel, 11. 11. Vamos lá. Yo irei leer en español, ¿eh? Uau, ¿eh, hermanos? Profesores de español me escuchan lendo. Uau, este ahí necesita estudiar un poquito más. Uau, pero yo estoy luchando. Vamos lá. Segundo Samuel, 11, capítulo 11, versículo 1, adelante. Vamos lá. Aconteceu ao año siguiente. En el tiempo que salen los reyes a la guerra que David envió a Joab y a sus servos y a todo Israel y destruíram a los amonitas y sitiaron Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Mire ahora. Verso 2. Sucedió al día, un día, al caer de la tarde que se levantó David de su leche y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba banhando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betseba, hija de Elián, mujer de Urias, Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él dormió con ella y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Verso 5. Y concebeu la mujer. Envió a hacer saber a David diciendo, estoy en cita o embarazada. Entonces David envió a decir a Joab, envía mi Urias Eteo. Y Joab envió a Urias a David. Cuando Urias vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urias, descende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urias de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urias dormió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendeu a su casa. Y hicieron saber esto a David diciendo, Urias no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urias, no has venido de camino, porque pues no descendiste a tu casa. Verso 11. Y Urias respondió a David, David, el arca y Israel y Judá están bajo tiendas. Y mi señor Joab y sus siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Verso 12. Y David dijo a Urias, quédate aquí, un a un hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urias en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y verso 13. Y David lo invitó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Verso 14. Venido la mañana, venida la mañana, escribió David a Joab una carta. Y la cual envió por mano de Urias, escribió en la carta diciendo, pone a Urias al frente el lo más rocío de la batalla. Y retiraos de él, para que sea herido y muerra. Hermanos, esta es una historia que un hombre me habló cierta vez, no debería estar en la palabra de Dios. Esta historia tiene todo requinte, tinte de una maldad planificada, como dicen los advogados, un crimen, que fue planificado, que fue conduzido por una mente maldosa, malvada. Pero está en la palabra de Dios, hermanos. Y una cosa interesante, Dios, mire Dios, esta es la palabra de Dios. Yo no leí nadie más y nadie menos, do que la palabra de Dios. Claro, mi español es terrible. Mas, es la palabra de Dios. Y Dios cuidó de este contenido. Y si para Dios este contenido no debería pasar en lo crivo, en la avaliación, Dios teria sacado esta historia. Si Dios dejó pasar, porque tiene un propósito, porque tiene una intención. Es una historia terrible. Y esta historia empieza con una gran verdad. Si hay un hombre que tuvo una carrera vencedora, vitoriosa, es David. Si hay un hombre que es famoso, que es reconocido, tal vez un de los personajes bíblicos más reconocidos, es David. Reconocidos, es David. Este hombre tuvo grandes vitórias, por ejemplo, tuvo una gran victoria, enfrentó un león, mató un león, un osso. Un osso, un osso, mató un osso. Él defendía sus rebanhos de ovejas, con una valentía tremenda. David no tenía miedo de nada. Que venga, que venga, que venga, león, osso. Él escribió los salmos. Tal vez, mire, este hombre marcó época porque él escribió canciones de Israel. Hasta hoy no tenemos la partitura, la partitura. Pero las letras tenemos hoy. Y nosotros conocemos. Y si hay una parte de la Biblia muy conocida, es el salmo 23. Como dice el salmo 23, el señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Quién no conoce esta parte? ¿Fue escrita por David? David también tuvo una otra gran victoria. ¿Fue un hombre ético? Cuando Saúl estaba como rey, y él ya tenía, ¿no es? Apoio popular, David no utilizó todo el apoyo para defraudar Saúl. Saúl perseguió y David recuó. ¿Fue ético? Hay hoy mucha necesidad de ética entre nosotros. Muchas veces hay traición entre nosotros. ¿Davi es un ejemplo? Pero una cosa, me gustaría hasta leer esto. Porque escribí y pedí al traductor que me ayudase para no errar. Está escrito así. Nunca desista de luchar. Porque todo lo bueno que existe perderá su valor. En un momento de error. ¿Comprendiste? No desista de la lucha. Israel va a la lucha. Y la palabra de Dios habla que en el tiempo que los reyes deberían salir a la pelea, David quedó en Jerusalén. David queda en la hora errada. No debería haber quedado. Debería haber salido. Y la lucha. Es hora de luchar. Pero David no va a luchar. ¿Sabe por qué? Porque tiene una filosofía. Yo no necesito más luchar. Dios ya venció todo lo que pueda existir. ¿O león? ¿O león ya se fue? Y otro león habló para aquel. Y aquel para otro. Los leones ya tienen miedo de Dios. Si yo hago así. Y el león sale. Claro. Estoy ahora criando una idea que no existe. Osso. Yo venci. Yo escrivi canciones que marcarán época. ¿Nos días de hoy? Como sería, ¿no es? Disco de oro. Un cantante. Disco de platina. ¡Wow! Dios ya desce y me marca. Me huela. Huela. Yo fui ético. David habla. Yo no necesito más probar nada. Nada. Hermanos, cuando achamos que ya ganamos. Jovenes. Cuando achamos que ya ganamos. Cuando creemos que ya ganamos. Ahí empezamos a derrota. Nunca usted es vencedor hasta que Jesús cierre la puerta de la gracia. Y la puerta de la gracia es un punto. Este punto o avenida de Jesús. Mejor hasta la avenida de Jesús. David, hermanos, irá cometer un error. Y me gustaría ahora poner alguna sugerencia. Porque David no va a pelea. Y David começa. Si usted piensa que David solo adulteró y asesinó, está engañado. David, eso muchos pecados. Muchos pecados. Y me gustaría decir, un primer pecado. Ociosidad. Este es un pecado terrible. Quedar ocioso. Ay, ¿cuántas personas le gustaría quedar ocioso? Oh, pastor, yo trabajo demasiado. No suporte. Pastor, no tengo tiempo. Por favor, pastor. Trabajar, rutina, es bueno, hermano. Cuando usted se queda ocioso, te preocupa. David está ocioso. Entonces, él dorme tarde y acorda, despierta tarde. ¿Miraste la Biblia hablando? Despertó David en la tarde. Aquí hay una sugerencia, jóvenes. La noche fue hecha para dormir. Yo sé. Los jóvenes no les gustan. Pastor, no hablo eso, pastor. La noche es muy especial. Pastor, la noche tiene mucha color. Sí, pero va hasta las diez, no más. ¿Sabía que el sueño de diez hasta una es el mejor sueño? Es el mejor sueño de diez de la noche hasta la una. ¿Sabía? Ah, pastor, no deberías hablar esto. Mi padre está te escuchando ahora. David dormió tarde y acordó, despertó tarde. Y cuando despertó, entonces tiene una trampa. Porque está ocioso, perdeu el control. Él acha que ya ganó todo. Satanás arma una cilada, una trampa para David, el gran guerrero que encaró un león y un urso. Y ahora no va a conseguir ver el peligro. La ociosidad cerró. Dejó este hombre ciego. Ciego. David no solo queda ocioso. La palabra de Dios habla que David, entonces, él también comete un error. Él codicia. Mira. Y cuando mira, Satanás armó una trampa, y es terrible, porque David mira una mujer bañando-se. La palabra de Dios no habla que estaba desnuda. Pero la palabra habla que estaba bañando. Entonces, subentende que no tenía ropa. Y mire. La palabra de Dios pone un elemento. La mujer es hermosa. Si fuera feia, va a la, ¿no es? Imagina una mujer feia bañando-se. David iría a decir, ¡Uh! ¡Qué cosa terrible! Pero no es así. La mujer era bonita. Entonces, David codició. ¡Uh! Mira la secuencia de errores. Él, ocioso, él desiste de la lucha, ahora está en la trampa y no percibe. Y él le manda preguntar. Tiene la coraje de mandar preguntar. Y la respuesta es fuerte. Esta mujer es casada. ¡Casada! Y para peorar, es casada con un general, un capitán que está en la pelea. Mira, hermanos, David no consegue percibir que está cometiendo una traición. Su general, su capitán, está peleando. Y él está codiciando la mujer de su comandante. Me gustaría lhes repetir esta frase. Cuando usted desiste de la lucha, todo lo bueno que insiste perderá su valor. Por favor, usted no sabe que... Irmano, usted no sabe o que es capaz de hacer cuando desiste de la lucha. Já escucheis muchas personas me diciendo, Pastor, ¿Dónde Dios estaba con mi cabeza cuando hizo esto? Sí. Desistiu de la lucha. Y ahora, David, David deita con esta mujer. Se acuesta con esta mujer. Y sabe, hermanos y hermanas, Betzabá, Betzabé, no necesitaría ter venido. Él, ella no tiene total culpa, David o más culpado, mas Betzabé también tiene culpa. Dos cosas. Primero, estaba en una posición banhando-se donde otras personas poderían mirar. No es prudente. No es prudencia. Segundo, cuando recebeu la oferta, oferta, ella podría ter dicho las palabras de la reina Esther. Yo no voy. Y si perezca, que perezca. Prefiero que mi marido sepa que yo morí porque no fui acostarme con el rey en un adultério. Do que vivir con una consciencia culpada. Mire como son las cosas. Pero, Betzabé no tiene la mayor culpa. David tiene la mayor. Es un líder. No debería tener dicho que eso. Y ahora, hermanos, David recibe una noticia. Yo estoy en cita. En cinta. Yo estoy embaraçada. A hora, David. Y sabe, hermanos, cuando David escuchó de yo estoy en cinta, David intentó esconder y mandó llamar Urias. Roab, manda Urias. Y Urias vino. Veio. Chegó. Todo inocente. Se habla así. Todo inocente. Rey que necesita. Y David empezó a preguntar cosas. Y a veces no comprendo, hombres desistem de la lucha y comenzó a tener un comportamiento infantil. Y David empieza a preguntar como va a peleia? Como está? Ah, que cosa. Será que David quer saber de la peleia alguna cosa? No fue. Comezó a preguntar como está la salud de Roab y Urias que cosa. Podría ser más digno David ter confessado su pecado, mas no. David ahora va a cometer más un error. Sabe cuál es el error? Él va a intentar poner Urias en la misma posición que él tuvo ayer. Ociosidad. Urias, yo te chamey acá porque usted necesita descanso. Dejue la pelea. Vá a tu casa. Descanse com tu esposa. Esquece la lucha. Ouvida-te de la lucha. Ouvida-te. Mire como é um pecador. Um pecador quando se afasta de Dios ele começa. Mire o que Eva e isso com Adão. Mire o que outros pecadores acem quando estão em su pecado. E sabe o que Urias fez? Écio não fue. Se acostou ali juntamente com os servos. Não deitou com su esposa. Não se acostou. E hablaram Davi ó Urias não fue. E Davi chama Urias e diz Urias porque não vai? E sabe la respuesta de Urias é impressionante. Rei estamos em lucha. Usted acha que yo tengo coraje de me acostar com mi morrer a hora não é de acostar é de luchar. Impressionante. Está dando uma lição de moral no rei. Está explicando para o rei que não deveria estar assim. E Davi a hora quando percebe que la cosa está cada vez piorando então habla queda cá queda cá manhã te despacharei. E sabe não sendo poucos sus errores Davi irá poner um pecado mais. Davi no dia seguinte hace una fiesta e ofrece comida e bebida e principalmente bebida alcoolizada. E la palabra de Dios habla que maldito es una persona que ofrece bebida alcoólica para su prórgimo. E sabe irmãos Urias bebe e queda embriagado borracho e sabe Davi tem nenhuma intenção porque você percebeu Davi está querendo que Urias passe a puerta de sua casa se Urias passa la puerta de sua casa e queda una hora em sua casa esta criança tiene um padre le ritmo e Davi esconde su pecado se percebiste isso percebiste isso e Davi a hora intenta com bebida alcoólica levar Urias a barrar e mira irmãos eu não compreendo isto eu não compreendo porque Urias mesmo borracho é fiel espero que nenhum borracho me escute agora e diga amém quando as palavras lindas do salmo que fala do senhor mi pastor a hora irá escrever uma carta de assassinato e os advogados hein irmana os advogados poderiam utilizar esta carta para incriminar Davi porque tiene todo contexto de una traición todo um plano roabe ponga Urias se afaste ponga no punto de maior rocio de maior fuerza del inimigo mire la maldade Davi no deje este hombre escapar con vida tiene que morrer e sabe irmãos una cosa que me impressiona sabe o que é que Urias tomou la carta en la mano en sus manos e foi e olha só Davi creia que Urias no abriria la carta y la carta era su atestado de muerte y Urias carrega la carta un paso más un paso menos de vida un paso más un poco más de la muerte nesta noche me gustaría lhes preguntar yo creio que nesta noche yo estoy pregando para un a una persona que está muy pronta para cometer un error terrible y sabe como que usted está listo para un error terrible cuando tiene prepotencia cuando tiene seguridad de tu vida no mi vida está tranquila yo no soy capaz de esto adulterar uau que que es esto es para otras personas os flacos os débiles yo no yo me garanto se habla así espanhol me garantizo yo confío en mi oh muchacho no yo irei naquele lugar irei salirei y no ocorrerá nada esto todo que satanás le gusta y a estos valentones valentones satanás está destruindo uno após uno aquellos que tienen miedo y que tienen dudas sobre su fuerza estos dios puede bendecir cuando usted tiene miedo de tu corazón de tus atitudes así dios puede agir porque ahí usted tiene calma cautela prudencia y sabe hermanos Urias fue entregó la carta y no tuvo chance no tuvo oportunidad él marchó y y quedó solito y el enemigo no tuvo piedad de Urias y sacó muchas flechas 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 y Urias tombó muerto no campo de la batalla la noticia llegó David se casó con Betsabé y ahora está todo resolvido y acá jóvenes que serán pastores jóvenes que serán futuros pastores y queridos pastores acá neste momento entra los hombres de dios cuando el pecador acha piensa que todo está arreglado dios chama un hombre de dios para un servicio peligroso natan natan va a la corte hable con davi él cometeu acaba de cometer un error mire que un pecado puede ser escondido de una multitud puede ser escondido de una generación puede ser escondido por un tiempo mas para dios ninguna persona esconde nada natan va a la hable con davi y le diga una verdad y natan fue y jóvenes pastores tienen que ter coraje para hacer algunas cosas usted ir delante de una fera fiera fiera que ya mató uno no le cuesta matar otro tu tiene que ter coraje y natan llega natan un hombre corajoso me inspiró mucho ya natan tal vez un poco desta mi valentía de pregar es un poco de escuchar lo que natan es y nosotros tenemos que nos inspirar en personajes bíblicos natan es corajoso pero prudente sábio llega y habla david yo necesito hablar contigo y david bueno vamos hablar y natan empieza a contar una historia rey hay una situación rey hay un un vizino pobre y un vizino rico el pobre solo tiene una oveja el rico muchos ganados muchos rebanos ocurre que el rico recibió un visitante y él ofreceu un jantar una comida un banquete y sabe el vecino rico hizo una maldad rey tomó la única oveja que era como que una querida un querido animal de la familia mató y ofreceu en banquete en jantar en cena para su visitante cuando davi escuchó esto hermanos davi se enfureceu uau y le habla para natan natan me diga quem es o hombre me diga quem es este hombre yo voy matar este hombre impressionante davi ele consegue mirar un vizino defraudando un otro vizino en un animal pero hasta ahora no consigue mirar que él es un adulto ocioso intemperante que él codició que él intentó levar natan a ociosidad e que finalmente é um assassino e é nesse momento que natan é um hombre de coragem porque natan quando davi pergunta quem és o hombre natan habla e aponta davi você usted tú és este hombre cuando davi escucha esto hermanos por la primera vez después de todo esto de desistir de la pelea de quedar ocioso de codiciar la mujer do próximo de adulterar finalmente de assassinar es la primera vez que este hombre cae en si e reconoce su pecado e pide a dios perdón senhor perdón por misericórdia perdón yo cometi un grave error e fue un grave error natan salia natan habló e salió dice que no camino yo no leí leia no camino dios habla natan volva y digan a davi yo le perdonei wow no 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 pastor no puede pastor usted va me decir que hay perdón para davi después de todo esto no usted no puede decir esto nesta noche acá hay perdón para davi después de ter desistido de la pelea codiciado después de ter adulterado después de ter assassinado después de ter quedado borracho um hombre russo después de ter mudado destino de una familia usted vem me dizer nesta noite perdón para davi sim nesta noite me gustaría te dizer por que yo estoy acá yo no estoy acá para pedir tu opinión sobre o caso de davi yo no estoy acá para consultar no liderazgo para ver o que iremos hacer com davi yo no estoy acá para saber o que usted piensa que deveríamos hacer com um hombre que hace cosas semelhantes nesta 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 noche yo estoy acá para lhes de ser como nos perdona um pecador independente de qual pecado hermanos la palabra de dios habla que todo pecado hay perdón es certo que la palabra de dios habla no hay perdón para o pecado encontra o espírito santo mas esta é una atitud no é um pecado tenta convencer o pecador e pecar contra o espírito santo é cerrar a puerta no pecado de ato hay pecado para um assassino hay hay perdón para um adulto hay perdón para um que codicia hay perdón para uma persona que mira pornografia hay perdón para uma persona que roubou hay hay persona para alguém que abortou um hijo hay hermanos dios perdonou david mas las consecuencias quedaron o hijo do adultério morreu e david pediu por este hijo dios perdona ahora está casado com betzabé e dios pôs na enfermidade esta criança foi hasta morrer e david luchou jesús hay no hay no y dios no cambió morreu e usted vai me preguntar pastor o que esta criança tiene a ver com dos adultos desequilibrados o que uma criança tiene a ver com dos adúlteros esta criança que não tiene culpa e me gostaria lhe dizer uma coisa não é a primeira vez que uma criança rusta que um rusto paga por dos pecadores no compreendemos todo porque esta criança morreu isto machucou mucho david e ahora miren como são as coisas dios perdona e quando dios perdona ele le gusta regalar una grande bendición para que usted tenga seguridad yo perdonei yo te perdonei se levante y siga la vida yo perdono se un pecador se arrepentiza yo perdono se un pecador confessa su delito yo perdono arrepentiste yo perdono dios deu una bendición a david porque ahora no hay mas urias hermanos no hay como volver la 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 película y david y betseba se acuestan son casados y betseba tiene un segundo hijo y sabe este segundo hijo interesante su nombre natan lo tomó en sus brazos en portugués está assim no se está em espanhol mas a expressão o nombre em espanhol em portugués está assim e natan o mirou e hablou lindo maravilhoso g de dias hijo de david de sabé re de dias pastor yo no conozco este hijo de david de sabé ah usted no conozco este nombre mas conocerá muy bien ahora porque este es salomón salomón o hombre más sábio del mundo cuando dios perdona dios quer borrar por isso que ele habla em isaías 43 que que ele habla em isaías 43 25 eu que 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 ele habla vamos ler isaías 43 25 diz assim la palavra de dios yo 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 soy el que borro tus rebeliones por amor de mi mismo e no me acordarei de tus pecados yo dios perdona mire o que está em mi que la la palabra de de dios dice mi que mi que as siete 7.19, Miquéas, 7.19 dice, Y volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, y echará en el profundo del mar todos nuestros pecados, y no se acordará más. Dios perdona. Nesta noche, me gustaría llamar Ninayra, Ninayra va a cantar una canción nesta noche. Nesta noche tendremos bautismo, tres preciosas personas que entregarán su vida a Jesús. Y me gustaría que usted tuviese un recuerdo desta noche, quizás para siempre. Porque cuando Dios perdona, esta noche es posible que hay muchos pecadores acá que están sufrando. Es una cosa muy personal. Están... Están sufrando, gracias. Porque un pecado... Satanás es terrible. Él te invita al pecado, después te acusa. Él te llama, ¿por qué no experimenta? Después, él cambia, y ahora te condena. Y usted sufre. Sufre. Leia Salmo 32, cuando David habla, yo pequeí. Mis huesos dolían, mi cuerpo quebrantado. Sufria. Si hay una enfermedad que mata, y si una persona no pide perdón, irá morir, es pecado. Él acusa. Y Dios quiere perdonar usted. Y esta noche quiere te perdonar. Quiere regalar perdón. Y Él habla, yo tomarei tus pecados. Yo levantarei, passarei arriba de la cordillera andina. Y yo irei para el Pacífico. Y allá en el Pacífico, iré procurar el punto más profundo. Entonces, despacharei tus pecados. Y yo ponerei una placa. Prohibido pescar. Que lindo, ¿eh? Pero para que usted tenga una linda idea del futuro. Imagine los encuentros del cielo, después del perdón de Dios. Imagine un encuentro de Pablo con Esteván. Imaginaste esto? Ex-Saulo se encuentra con Esteván. Esteván mira y habla. No, no, no es posible. Usted acá y Pablo, ¿Saulo? No, no. Yo estoy en el lugar errado. Y Pablo irá decir, calma, hermano. Usted no sabe todo. Cuando las piedras te golpearon. Mi corazón se quebrantó. Días después. Yo calí del caballo. Jesús me cambió. Usted morreu apedrejado. Apedreado. Yo morí decapitado. Por Jesús. Esteván irá decir, gloria a Dios. Que cosa maravillosa. Yo no conocía esta historia. Elena de White habla. Que saberemos las cosas buenas que pasó en nuestra vida. Reconoceremos los personajes, las personas. Reconoceremos en el cielo. Imagínate el encuentro de David con Urias. Uau. Urias estará en el cielo. Justo. Él no era ni un israelíter. Era etéu. El error de David es muy grave. Porque fue infiel con un hombre que vino para el pueblo de Israel. Dice en algunos comentarios que Urias se encantó con la personalidad de David. Y entró para el pueblo de Israel. Era un etéu. No era israelita. Y Urias va a procurar el rey. ¿Dónde está David? ¿Dónde está? Ah, David está aquí. Ah, está acá. Entonces Urias va a mirar David. Y Urias va a llegar y va a decir así. Rey. Yo necesito te decir una cosa. Recibi tu carta. Fui al campo de la pelea. No sé lo que ocurrió, Rey. Todos se fueron. Me quedé solo. Y recibí muchas flechas. Y morí para salvar la corona del rey David. Con mucho orgulho. David irá a decir a Urias. Urias, necesito decirle, decirte algo. Por la segunda vez, David irá a olhar para Urias. Yo estoy imaginando este encuentro. Y David irá a decir así. Y estoy necesitando decirte algo. Y por la tercera vez. David irá mirar Urias e irá a decir. Yo necesitaba decirte algo. Pero no me acuerdo más. Urias e David. Y quizás Betseba. Se encontrarão e dirão. Glória a Dios. Sigamos. Hermanos. Nesta noche me gustaría te decir que esto es inconcebible. Inconcebible en nuestra mente humana pecaminosa. Mas los encuentros de la eternidad serán encuentros inesquecibles. Oh, inuvidables. Es posible que un asesino irá a procurar su vítima. Y irá a decir. Yo te asesinei. Pero la palabra de Dios, que estaba en tu corazón, alcançó mi corazón y toda mi vida cambió. Yo estoy acá. Dios. Solo Dios. Es posible de hacer esta maravilla. Solo Dios. Solo Dios. 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 diario todo tu pasado un muchacho me habló un día yo no puedo bautizar porque yo tengo miedo de pecar y yo hablé a él esto no es posible usted irá se bautizar y continuará con tu naturaleza de pecador y Dios irá te ayudar si calir levante y siga de nuevo por eso tenemos santa cena no creio que hay una persona acá que se bautizó y nunca más pecó pero tampoco estas palabras tienen que ser incentivo a vida de nosotros y nos liberarmos para pecar porque en la vida de un cristiano pecado es un acidente no es un costumbre diario es un acidente que ocurre por alguna razón de una fraqueza pero si pecar la palabra de Dios habla de nuevo si pecar hay un advogado jesús o rostro puede te perdonar te levantar y de nuevo seguir el camino hay una persona acá que le gustaría nesta noche decidir por por bautismo gustaria de ser yo estoy luchando y me gustaría apoyo me gustaría una oración me gustaría que alguien pudiese me ayudar hay una persona que todavía no fue bautizada nesta noche hay una mano dos manos tres manos cuatro manos te invito nesta noche a pasar acá pido ayuda de su amigo que es bautizado traga tu amigo acá traga acá traga traga acá porque ahora estará entrando aquí no na na pia bautismal Johnny Lobo Rios pastor Rolando Valerros estará batizando Johnny me gustaría usted que todavía no fuiste bautizado passe adelante aqui me gustaría que usted mirase una encena muy especial no cristianismo passe acá nesta noche uno más dos más quien pasará esto passe adelante viene y me gustaría que pasase acá junto con Johnny Johnny será bautizado yo estaba hablando con Johnny tiene 15 años no es Johnny 15 años y esta es su noche él decidió entregar su vida a Jesús passe acá passe acá por favor viene acá eso me gustaría que mirase este momento passe acá por detrás hay espacio hay espacio para que usted pueda mirar venha venha acá venha acá eso conduza su amiga y pase acá eso eso muy bueno olha acá fíjate aquí junto con tu amiga uno más uno más uno más tiene más todavía no fuiste bautizado yo te llamo nesta noche porque este é um momento especial para llegar en el cielo la palabra la palabra de Dios habla tiene que se entregar quien crer y for bautizado será salvo passe acá passe acá vamos tener más dos bautismos vamos orar por Johnny vamos pedir por él pastor Rolando Vallejos irá bautizá-lo vamos orar padre querido nesta noche Johnny está entregando su vida a Jesús pastor Rolando Vallejos ministro del Evangelio irá bautizá-lo en nombre del padre del hijo y del Espíritu Santo amén amén para que tenga vida eterna un nuevo hombre necesita nascer de nuevo uau un momento especial un saludo para Johnny un saludo para Johnny mire Johnny sus amigos un saludo que Dios te bendiga y que pueda ser fiel hasta venida de Jesús una foto esta esta é una noche especial hay personas todavía no fuiste bautizada pase acá pase acá yo crey que hay más hay dos más acá donde están apunte su amigo mi amigo no fue bautizado ajude tu amigo traga tu amigo acá isso traga tu amigo acá pase adelante venga e assista o segundo bautismo pase acá invito nesta noche tendremos a hora doze hermanas Maribel de una familia chamada Molo Luna e Zaida Melissa Molo Luna que serão bautizadas pelo pastor Rolando Valeros pase acá todavía no fuiste bautizado este é um momento especial tendremos una encena muy especial nesta noite doze hermanas que que están entregando su vida a Jesus nesta noite hay más hay más isso pase acá no tenga medo tienen que tener medo de otras cosas de un llamado no tenga medo pase acá hay más no hay más no deixe la oportunidad pasar siempre Dios llama mas es posible que mañana tu no tenga la oportunidad pase acá eso viene viene y assista este momento especial vamos tener o bautismo hay acá muchos que todavía no fuiste bautizado vire acá me gustaría que usted pudiese assistir esta encena pase acá esto venga acá más cerquita hay agua acá me gustaría pisar acá un poquito me gustaría entrevistar usted es a Zayda 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 quantos años tu tiene 10 años 10 años a Maribel quantos años yo voy a cumplir 17 17 12 hermanas sus padres están acá su mamá está acá pase acá hermana que lindo hay más hijos si un hito más un hito más menor mayor 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 una familia que está se entregando 12 hijas especiales 13 13 ya fuiste bautizada ah que bueno entonces quede acá con tus hermanos la palabra de Dios habla que hay alegría en el cielo cuando un pecador se arrepiente imagina que este momento hay alegría Dios le gustará te regalar este privilegio un día haga planos ustedes que todavía no fuiste bautizados hagan planos marque la fecha diga para tu pastor está marcada la fecha yo irei bautizar tal día y pastor Rolando Vallejos o otros pastores estarán dispuestos a bautizar vamos orar vamos pedir por las dos muchachas padre querido nesta noche Maribel e Isaida dos hermanas entregam su vida a Jesus pastor Rolando Vallejos como ministro del evangelio bautizará estas irritas queridas en nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén amén Maribel es la primera que está siendo bautizada que Dios le bendiga Maribel un aplauso si es costumbre de ustedes foto foto ahora a Isaida diez años nascendo para Jesus un aplauso un aplauso Ninayra cante una canción mas me gustaría nesta hora usted irá cantar mas me gustaría que todos es posible Ninayra usted cantar aqui cerca de todos estos alcança acá no hay problema vamos cantar cante una canción para estas personas nesta noche me gustaría que ustedes todavía no fuiste esbautizados Ninayra va cantar una canción para ustedes passe acá passe acá e Ninayra va cantar en especial para usted nesta noche Ninayra cante esta linda canción cuando jesús te llama y tú no estás donde te encontrarás irás a Cristo y tú no quieras no busques más la fría noche de dolor vuelve a Cristo que te puede dar valor donde la vida puede recobrar la fuerza y el vigor cuando jesús te llama ven 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 a jesús ven ven a jesús ahora es el tiempo no puedes dejarlo pasar ven ven a jesús ven ven a jesús ahora es el tiempo no puedes dejarlo pasar que lindo que lindo ahora es el tiempo no puedes regresar cuando jesús te llama y tú no estás donde te encontrarás en este mundo y todo que en el mar vives muy triste y en soledad no busques más la fría noche de dolor vuelve a Cristo que él te puede dar valor donde la vida puede recobrar la fuerza y el vigor ven 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 a jesús ven 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 a jesús ahora es el tiempo no puedes dejarlo pasar ¿comprendiste todo lo que Ninaira cantó? ven ven a jesús ven 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 a jesús ven ven a jesús ¿comprendiste? Jin ¿puedo hablar lo que hablamos hoy por la tarde acá? ¿puedo? ¿puedo? Jin me procuró hoy en la oficina aquí del auditorio y hablamos y él me dijo pastor esta semana no pasará sin que yo me bautice y yo hablé a Jin yo estoy dispuesto a te bautizar sábado ¿usted acepta? y Jin me habló ¿qué? su nombre ¿cómo es su nombre? Kelina 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 ¿cheará tu día Kelina? ¿usted tiene que decidir? ¿é tu ya decidió? ¿cómo es tu nombre? Floreo ¿cheará tu día? ¿tu tiene que decidir? ¿y usted? ¿cómo es su nombre? Chegará tu hora Es una decisión personal Y yo irei orar por ustedes Pido a los compañeros teologanos, futuros pastores Que se acerquen, vamos orar Ninayra, linda canción A usted que está en el auditorio, ponga-se en pie Y vamos terminar nuestra Festa espiritual Perdón, salvación Vida eterna Semana de oración Es siempre una bendición Vamos orar E yo irei orar también Por estos que todavía no fueron Bautizados y por aquellos que ya fueron Bautizados esta noche Vamos orar, Padre querido Que alegria Poder mirar personas decidiendo Se entregando Nesta noche, escuchamos Una historia Em peça triste Sofrida Hay muerte, hay un hombre Rusto que perde su vida Pero descubrimos que hay un Dios Que perdona A despeito de nuestras maldades De nuestros desequilibrios Hay un Dios dispuesto A nos perdonar Y Dios perdonó David Y si Dios perdonó David Por aquello que hizo Dios puede nos perdonar También Padre Nesta noche También te pedimos Por estos que fueron Bautizados Maribel Zayda Junos, decanos Líderes Pastores Administradores Y esta noche Que podamos sentir Que el perdón de Dios Calió sobre nuestra vida Sobre nuestra familia Y nos limpió Y nos da esperanza Y salvação Padre Pido No nombre de Jesús Amén Amén Que Dios les bendiga Feliz noche Que Dios Proteja Tu familia Hasta mañana Amén 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 Amén